Hola, hola, bienvenidos a su curso de Tarot Reader White. Qué bueno que siguen viendo las clases. Espero que les guste bastante. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios preguntas, dudas, y yo se los voy contestando con el tiempo, ¿va? Ahí les contesto. Así que, bien, no sé por qué la estoy revolviendo, yo creo que es la costumbre, pero fíjense. Ya vimos en la clase pasada, que fue la clase 0, que está dividida en dos partes, parte 1 y parte 2, ya vimos todo lo que conlleva el estudio y la simbología en el Tarot. Ya vimos astrología, ya vimos también un poquito de numerología y sus símbolos con los números y geometría sagrada y todo esto. Bueno, pues ahora, ahora sí que a lo que nos truje chencha, vámonos directo a las cartas, ¿sale? A los arcanos. Y hoy, en esta clase, vamos a revisar extensamente lo que es el arcano número 0, que de una manera muy breve lo expliqué en otro video que tengo aquí mismo en este canal. expliqué con poquito menos detalle la carta del loco, ¿sí? Recordemos que en el orden contemporáneo o actual, el loco es la carta número 0, es el que inicia. Por lo tanto, el loquito es el que hace las veces como si estuviera haciendo un camino, ¿sale? Y aquí se los voy a decir, quiero hacerles un breve comentario antes de continuar. Miren, yo tengo muchas alumnas y alumnos que han tomado conmigo los cursos de Tarot y ellos van a poder dejar aquí abajo en los comentarios que efectivamente esta información que les voy a estar dando en este curso gratuito es prácticamente lo mismo que les doy en mi curso, el online o el del año pasado del presencial, ¿eh? O sea, yo no les estoy, ¿cómo se dice? No les estoy omitiendo información, ¿sale? Aquí yo les voy a dar todo el contenido como lo doy en un curso normal mío. Eso es lo que yo vengo a compartir con ustedes, con la humanidad, ¿sí? Así que vamos a irnos. Acabo ya de sacar todos los arcanos mayores. Recuerden que son 22. Y entonces, ahora sí, regresamos a la clase. Y entonces, el loco es la primer carta que vamos a tener. Esta es una carta 0, es como un comodín, ¿no? De hecho, de aquí se desprende el ritual de que en las cartas de pócar o en las cartas de casinos, el comodín sea el loco, ¿no? El joker o de fool. Esto es el loco. El loco es el que tiene el simbolismo más extenso, se podría decir, en todas las cartas del tarot. ¿Saben por qué? Porque este es el que inicia. Este es el que hace todo el camino. Y vamos a ver más adelantito en la clase cómo es que divido los arcanos mayores. Yo los divido en una secuencia para que se nos facilite. Porque realmente, realmente el loco es el que está atravesando paso a paso los 21 caminos que tiene por delante. ¿Sí? Porque recordemos, como son 22 cartas y el loco es 0, por lo tanto vamos a tener 0, 1, 2, 3, hasta el 21, que es la carta del mundo. ¿Sale? Así que, bueno, ¿qué significa el loco? El loco es un aventurero. El loco es una persona que está bien conectada con su deseo de recibir. ¿Sí? El loco es una carta que está súper, súper conectado, no tanto con el amor propio, pero sí con el deseo de hacer, de sentir. Es por eso que en algunos libros, algunos autores nos comentan que este es el viaje del alma. ¿Sí? Incluso, como dice una amiga que es rusa, inclusivamente, incluso, fíjense, en el tarot de Todd se llama el espejo del alma. Y en el tarot Reader White, que no tengo aquí la cajita, se llama El viaje del alma o El camino del loco. Hay unos libros que también se llaman El camino del loco, En sendero del loco. ¿Sí? Ahí tenemos una película bien famosa que era, se me olvidó, pero era El camino dorado y que conocía a un león, a un hombre de hojalata. Y son atribuciones muy místicas del alma. Cómo el alma atraviesa esta experiencia humana. ¿Sí? Esto es el loco. El loco es el alma. Es el que está dando un salto de fe. ¿Sí? Porque si fijan, está aventándose de un risco. ¿Sí? Sin embargo, él no está viendo hacia abajo. Él ve hacia arriba. ¿Sí? Él ve hacia arriba como confiando en que sus pasos son seguros, en que se va a ir a la segura. Él está confiando. ¿Sí? Probablemente ni siquiera ha visto que enfrenta, tiene un risco, que se va a caer. ¿No? Hay varios factores con el loco, como es el perrito blanco. El perrito blanco hace las veces como del ego o del espíritu. ¿Sí? O de esta voz interna que le llaman muchas veces intuición. No es intuición. La intuición la vamos a ver más adelante. Pero el perrito blanco es esta vocecita interna que de repente nos dice, ¡Ey, ey! Cuidado. Que no le está haciendo caso. ¿Se fijan? El perrito está ladre y ladre y no le hace caso. No se quita. Ahora bien, trae un clavel en su mano izquierda. ¿Sí? La mano izquierda es la parte, ¿sí? Lo vayamos en Kabbalah. Quienes pudieron ver el video de Javier Volkov, por favor, váyanse a verlo. Es súper importante porque los cursos que yo doy van muy enfocados a la Kabbalah. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el lado izquierdo representa al lado femenino. ¿Sale? Entonces, en el femenino, pues está el corazón también, tiene el clavel blanco. ¿Sí? Que es la ofrenda que va a hacer. O sea, él va con buenas intenciones a empezar este camino. Y en la mano derecha lleva un basto, ¿sale? Un basto que lleva atrás un morralito donde lleva guardadas algunas cositas para el viaje. ¿Sí? No, todavía no sabemos qué lleva. Incluso la bolsita queda atrás del loco. No le alcanza a ver él. Este, pero sí podemos ver también en su ropa que trae varias prendas. Trae unas mallas de color, bueno, en esta versión que tengo yo aquí en mis manos, es como verde. Yo aquí les voy a estar dejando la versión colorida con la que doy el curso original. Trae también debajo como un jersey, como una playera blanca abajo de manga larga, que se alcanza a ver bastante. Y encima trae un blusón, ¿verdad? Con unas granadas. ¿Sí? Y las granadas, la mayoría de ellas están cerradas, pero muy pocas están abiertas. Creo que yo aquí, en esta versión, alcanzo a ver dos granadas abiertas. Una a la altura del hombro izquierdo y la otra a la altura del pecho. ¿Sí? Entonces, todo esto va a tener un significado, ¿sí? El pecho, la apertura, ¿sí? La granada representa la sexualidad femenina, ¿sí? El sexo femenino. Y en la cabeza, así como saliendo de aquí de la frente, trae una pluma roja. Ese es su deseo, su ideal. Ahorita su ideal solamente está en su mente. Por eso es que va viendo hacia arriba. ¿Sí? Ahora bien, a espaldas está el sol. El sol como diciendo, el sol es el yo soy, ¿no? Y el sol no lo está viendo él. Al igual que no ve las herramientas que lleva en su mochilita. ¿Sí? Entonces, vemos también, por ejemplo, al fondo, unas montañas nevadas. Son como unas montañitas nevadas. He tenido alumnas o alumnos que de repente, bueno, en sí fue una alumna en algún curso que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo lo percibo como si fueran olas rompiéndose. Olas de agua rompiéndose. Ok. También pudiera ser. Me imagino que por algo Pamela Coleman nos lo puso así. Es cada, para la percepción de cada quien, ¿no? Ahora, cuando me lo dicen a mí, rápido, yo pensé y dije, bueno, hielo, agua, es lo mismo, solamente en diferente estado, ¿sí? De la materia. El agua es en estado líquido y el hielo es agua en estado sólido. ¿Sí? Que lo vamos a estar viendo más adelante en la carta nueve. Pero vamos a estar viendo que el loquito es el que empieza el camino, ¿sí? Por lo tanto, los significados de la carta del loco se los voy a dejar aquí escritos para que los anoten, ¿sale? El loco significa esto. ¿Sale? Vamos a irnos a la carta que sigue. La voy a buscar porque no la tengo a la mano, pero la carta que sigue es el arcano número uno y es el mago, ¿sale? El mago, aquí está, el mago es una persona súper consciente, a diferencia del loco, ya él, ya no va a la deriva, ya no se avienta a lo loco, ahora sí que, a lo loco. Ahora él sabe perfectamente qué es lo que quiere y esta es una carta de decreto. El mago es una carta de una persona que está decretando, por eso uno de los más grandes significados del mago es materialización, ¿sí? Si nosotros pusiéramos encimado que esto es, y aquí voy a dar un pequeño comercial, miren, yo aquí les voy a dejar todo lo que sé hasta el momento, obviamente también sin robar tanto tiempo, ¿verdad? Voy a intentar hacer en este curso lo más breve posible, pero lo más fuerte, voy a dejarles muchas cosas que he aprendido desde el 2020 para acá, entonces, pero también tengo un canal de Telegram, es privado, ese sí es de paga, en donde ese se va a nutrir, voy a estar subiendo cada cierto tiempo actualizaciones, les voy a decir por qué, porque, pues bueno, estos videos van a quedar así, ¿no? O sea, todo lo que sé yo hasta ahorita, yo estoy grabando este video, en diciembre del 2023, entonces, todo lo que yo siga dando en los cursos posteriores, yo sigo aprendiendo, o sea, cada vez que enseño, aprendo más, entonces, justo en este canal de Telegram, yo voy a estar subiendo cada vez más información, más información, más información de los 20 que me caigan, ¿sí? De la luz que, que retenga cada vez más y que capte, de esta luz que capte, este, para no retenerla, ese es el punto, y soltarlo, que no se quede en daad del conocimiento, ¿verdad? Hablando de Kabbalah, sino que avance y pueda derivar hacia ustedes, justo como en la Carta de la Sacerdotisa, todo este manantial de conocimiento, tengo este canal de Telegram, la verdad es que lo acabo de empezar hace, en octubre empecé este canal de Telegram, y ahorita ya tengo muy nutrido, y le voy a estar nutriendo cada vez más, si les interesa formar parte de este canal de Telegram, háganmelo saber, mándenme mensajes personales a Telegram, sobre todo, porque pues, pues súper importante, pues que tengan el Telegram obviamente, ¿no? Para que se suscriban, como les digo, es un canal privado, también les voy a decir algo, no intento retener todo, intento que, que me lleguen a aportar algo, algún, algo, si incluso quienes quieran aportarme un poco de dinero, porque yo esto, la verdad es que no, yo lo único que cobro son las lecturas, y etcétera, pero, otras terapias que hago también, pero, en cuanto a lo del curso, solamente cuando doy curso, este curso de YouTube lo saqué porque muchos de ustedes no pueden costear mis cursos, entonces estoy haciéndolo de manera gratuita, pero voy a tener este otro canal de Telegram, donde se va a estar actualizando constantemente, voy a estar subiéndole más información, les voy a pasar mi, estoy terminando mi libro, ¿para qué? Para que estén pendientes y, y vayan de la mano, ¿vale? Es a gusto de cada quien, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar, el maguito es esta persona que pide, ¿sí? Hay una, hay una, hay un lema que dice pide y se te dará, bueno, pues el maguito lo sabe, por eso es que él está con la mano, si se fijan, con la mano derecha, que es la parte masculina, está pidiendo hacia arriba, ¿sí? Con su varita mágica, ¿va? Con su varita mágica y con la mano izquierda está apuntando hacia abajo, ¿sí? Con la mano izquierda está apuntando hacia abajo. ¿Qué significa esto? Como es arriba, es abajo. Aquí el mago, aunque no sea totalmente consciente de esta ley física, ¿verdad? De este plano existencial, como nos lo enseña el Kivalión, Hermes Trismegisto, sí lo que él está sabiendo es que si él desea, hay más oportunidades de materializar algo. Por eso él trae el símbolo del infinito en su cabeza, porque es esta conexión con lo eterno, ¿sí? Esta conexión con lo eterno es como cuando tú andas en un modo creativo, ¿sí? Cuando están ustedes en un modo creativo, ¿cómo se ponen? Bien inspirados, ¿no? Bueno, pues el mago está inspirado, ¿sí? También esta carta tiene que ver con inspiración, con creatividad. Hay un tarot bien bonito que se llama Witchy Tarot, creo, como el tarot de la brujita, y en la carta del mago está como una muchacha con sus dos molotitos y está hacia arriba, ¿no? También con su varita mágica y todo. Y hay otra, ese tarot no sé cómo se llama, está una mujer con su computadora, ¿sí? Claro, porque tiene que ver con la parte creativa de la persona, ¿sí? El mago tiene mucho que ver con, ok, ya reconozco que hay algo más arriba que yo, pero le estoy pidiendo para que me dé, ¿sí? Por eso es que está pidiendo, ¿sí? Materializar. Y recuerden, y aquí les voy a dejar algo, que esto lo enseñó el maestro Javier Volkov en una de sus clases. El éxito, o sea, este es, también significa éxito, ¿por qué? Porque el éxito es la capacidad que tienes de materializar una idea. Ese es el verdadero éxito. El éxito en términos cabalísticos, místicos, espirituales, no es el que tiene más, el que hace más, el que logra mucho, no, no, no. Es esa persona que descarga lo que pide. Punto. Y en Kabbalah es algo muy complejo, ¿verdad? Porque tenemos Keter hasta arriba y Malhut hasta abajo. Bueno, el exitoso es esta persona que descarga la luz es de Keter hasta Malhut sin desbordar las copas. Arcano número 14, lo vamos a ver más adelante. Entonces, resulta ser que ese es el maguito, ¿sí? Ahora, vamos viendo los fondos. Es muy importante, chicos y chicas, que vean los fondos de las cartas, ¿sí? Aquí tenemos fondos soleados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son cartas positivas. Vamos a ponerles así, ¿vale? Para que, para que no se enreden tanto al principio. Ya después, a lo mejor, si, si el creador me lo permite y si sigo vivo y todo esto, les subo, les voy a subir también como un curso avanzado, ¿sale? Pero ahorita vamos, vamos viendo, estas dos cartas son muy positivas y si se fijan en el fondo, hay color amarillo, o sea, soleado, ¿va? Bueno, ahora también es importante revisar que el mago va a tener encima de su mesa de trabajo, ¿eh? Va a tener los cuatro artefactos o cuatro herramientas de todo mago, que son los cuatro palos de los arcanos menores, ¿sí? O los cuatro mundos del árbol sefirótico, ¿sale? De la cabalá. Entonces es espadas, copas, oros y bastos y esto es lo que tiene encima de su mesa, son las herramientas para obviamente descargar lo que quiere el mago, ¿sí? Sí, estas herramientas son esenciales, ¿qué es? Ideas, ¿sí? O pensamientos, ¿sí? Emociones, acciones y la manifestación en sí, ¿sale? Espadas, copas, bastos y oros, ¿sale? Muy bien, chicos y chicas, abajo trae dos tipos de flores, lo que son los lirios, están de blanco y las rosas. Si me equivoco en los tipos de plantas, no soy experto, me perdónenme en eso, pero ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues que hay unas florecitas rojas, ¿sí? Son los rosales, eso sé, eso sí me lo sé. Y unas florecitas blancas, ¿sí? Que representan obviamente la pasión y la pureza, porque lo que pide el mago es positivo. Ahora bien, si el mago no sale invertido, ¿cuántas? No está pidiendo algo tan positivo o no está pidiendo algo tan para dar a los demás, sino a lo mejor está pidiendo algo muy egoísta solo para él, ¿sale? Así que, bien, esa fue la carta del mago, chicos y chicas. Vamos a tener muchísimos más detalles en cada carta, pero como les digo, quiero irme rapidito para que lo entiendan, ¿sale? Me faltó describir también que pues su ropa, también en blanco y rojo, al igual que las flores. Me faltó describir el uroboros, la serpiente que se come la cola que ya la trae como cinturón, este, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿qué significa la carta del mago? La carta del mago significa esto, aquí les dejo los significados para que los anoten o le tomen captura de pantalla, ¿sale? Muy bien, y ahora nos vamos a ir con la siguiente cartita, que es la sacerdotisa, ¿dónde está? Bueno, no la tengo por acá, ¿me vas a buscarla? Sí. Muy bien, ahorita me la van a buscar. La carta número dos, el arcano mayor número dos es la sacerdotisa, la sacerdotisa, y aquí vamos a empezar bien fuerte porque es de mis cartas favoritas, la sacerdotisa representa el signo de Géminis, representa sabiduría, ¿sí? Sabiduría que se descarga, ¿sí? Miran, miren, aquí vamos a ver dos conceptos, una cosa es la sabiduría y otra cosa es el conocimiento, ¿va? No es lo mismo, la sabiduría es este manantial cósmico de lo que se puede descargar, que es lo que estaba pidiendo el mago, ¿no? Y justamente eso es lo que significa la sacerdotisa, ¿sale? La sacerdotisa tiene muchísimo significado también, aunque es ya más, ya es más directo, ya no es tan, tan, tan generalizado como el loco y el mago, el loco y el mago, ¿no? este, la sacerdotisa está sitiada entre columnas, entre las dos columnas que representan a la dualidad de la creación, ¿sí? La columna B y la columna J, ¿sale? Si se fijan, una columna es negra con detalles blancos y la otra es blanca con detalles negros, ¿sí? Haciendo el equilibrio perfecto. Ella está en medio generando como estoy entre columnas porque me siento equilibrada, porque me siento, porque soy, no me siento, porque soy el equilibrio, porque represento a la sabiduría que está entre estas dos cosas. La sabiduría no es buena ni mala, ni es negra ni blanca. Es, la sabiduría es. Entonces, fíjense cómo aquí ahora el atuendo que traía el loco por vestimenta con las granadas, ahora la tiene como velo la sacerdotisa atrás de ella, ¿sí? Ahora aquí todas las granadas están abiertas. Claro, esta es la primer carta femenina que vamos a ver en la, en el viaje, en el viaje. del loco. La sacerdotisa es la representación de las vírgenes, ¿sí? Como las religiones nos lo han dicho, las vírgenes. Bueno, viene de aquí. Muchos de los simbologías vienen de la sacerdotisa porque representa el amor cósmico, ¿sí? No el amor terrenal. El amor terrenal lo vamos a ver en la carta que sigue. Este es el amor cósmico, ¿sí? Este es la sabiduría. Quienes han leído varios textos sagrados de diferentes religiones, todos en algún punto enmarcan que todos en cierto punto, todas estas escuelas en algún punto, pues marcan que hay un punto de conexión entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Este punto de conexión es de arriba hacia abajo porque las cascadas así vienen. Justo por eso el manto de la sacerdotisa, este manto azul que tiene, cae y sale de la carta, ¿sí? Cae el manto azul de la carta que es el que se va a estar transformando en las siguientes cartas en agua. Todo el agua que vean en las siguientes cartas de aquí en adelante va a ser la sabiduría de la sacerdotisa impregnando esa carta, ¿sí? Entonces, pues imagínense cómo no va a venir del poder del agua aquí en la tierra es, tiene una conexión sí o sí con la luna. Es por eso que el manto vierte desde su corona que son las lunas haciendo referencia a la luna llena, a la luna nueva, al cuarto creciente, al cuarto menor, a la luna en todas sus fases, ¿sale? Sin embargo, solamente nos marcan tres fases, ¿sí? Porque esto también representa la triple diosa, ¿sí? Así que, ahora bien, a los pies trae una luna, ¿sí? También, por eso en eso sí les digo muchas, tiene muchas representaciones que tomaron de aquí de esta carta hacia la virgen. No sé cuál habrá sido primero, pero siempre hay mucha similitud, obviamente por los significados, ¿no? Si se fijan, la sabiduría tiene velo, ¿sí? Porque no a todos se nos descarga lo mismo, no todos tenemos la misma descarga de conciencia, por eso tiene este velo con las granadas, porque es como un mensaje en el que nos dice dependiendo de tu capacidad de recibir, que esto también nos lo enseñan en la Kabbalah, dependiendo nuestra vasija y qué tan amplia esté nuestra vasija, es lo que vamos a recibir, ¿sí? En esta tacita no puede caber más del café que tengo, ¿sí? Hasta aquí, vamos a poner, digo, ya me lo estoy acabando, ¿no? Pero más de esto no, ¿qué necesitaría para tener más café? Bueno, tener una taza más grande, justo eso es lo que tenemos nosotros, la capacidad de recibir la luz divina, ¿sí? Esta es la vasija. Entonces, fíjense bien que en el pecho de la sacerdotisa vamos a ver la unión de equilibrio, la cruz equilátera, que es la unión de lo masculino y lo femenino en perfección y en proporción equilibrada, ¿sale? Ni uno más ni uno menos, no como en las religiones que de repente vemos la cruz con con la línea vertical más larga que la horizontal, ¿sí? La línea vertical representa lo masculino y la horizontal a lo femenino. La sacerdotisa lo trae equilátero, ¿sí? De los, con los mismos lados, de las mismas dimensiones. Ahora bien, en los brazos, esto es de lo más importante que vamos a poder ver en esta carta, en los brazos trae, en sus manos, perdón, trae un libro sagrado, el libro de toda la emanación de la sabiduría de la humanidad, ¿sí? Que es la Torah, ¿sí? De hecho, la Torah, la Torah se da para explicar la Kabbalah, ¿sí? Y el Soar viene explicando a la Torah, ¿sí? Entonces, bien, chicos y chicas, esto, para no meterme en tantos detalles, yo sé que ustedes vienen por el tarot, no por clases rabínicas, ni mucho menos, lo que pasa es que en ciertos, la Torah nos deja mucho conocimiento, es la sabiduría completa de esta, de esta existencia, de este plano físico, que no se ha terminado de enseñar, ¿sí? Porque yo creo que en la época en la que existieron rabinos que tenían el don profético, pues, ellos sí tenían acceso a más sabiduría, pero, en este tomo de la Torah, viene muchísima información, chicos y chicas, muchísima, muchísima, fíjense tanto que el Soar es muchísimo más grueso que la Torah, y el Soar no alcanza a explicar todo lo que quiere explicar la Torah. Entonces, a la Torah la vamos a volver a encontrar en la carta número 10, entonces, este, significa que esta es la primer carta femenina que representa sabiduría, ¿sale? Por lo tanto, la carta de la sacerdotisa significa y aquí se los dejo para que lo copien o le tomen captura de pantalla. Ya me quedé el café. Bueno, ay, ahora sí me puse triste. Bueno, sigue la carta número 3 y la carta número 3 vamos a encontrar otra carta femenina, muy femenina, pero ahora es la parte femenina aterrizada, la parte femenina terrestre, física, materializada, ¿sí? Que es la emperatriz, ¿sí? La emperatriz es la carta número 3, arcano mayor número 3 representa a lo femenino en esta existencia en todo esplendor, todo lo femenino, por eso vemos que está abajo, por eso vemos que está hasta abajo el corazón con el símbolo femenino, vemos que otra vez ahora trae ella el manto blanco con con las granadas abiertas todas diciendo esto soy, soy el útero, soy la matriz, soy la madre, ¿sí? La madre tierra, exactamente, sí, lo adivinaste, acá, este, es la madre tierra, por eso vemos que hay pinos, hay árboles, fíjense que ahí viene la cascada de agua de la sabiduría de la sacerdotisa, y aquí pues como todo, ¿verdad? va a estar equilibrado, así que la parte masculina donde la vemos abajo, a los pies de la emperatriz que es el trigo, ¿sí? el trigo que está hasta abajo que obviamente ¿qué quiere decir la simbología? que el trigo está para alimentar a lo femenino, ¿sí? entonces fíjense muy bien que aquí ya la la emperatriz ya trae su cetro de de mando en su mano derecha porque es lo masculino, ¿sí? recordemos otra vez lado derecho masculino, lado izquierdo femenino, ¿sí? en el en el lado derecho trae también el cetro masculino haciendo el equilibrio que tiene que haber siempre entre estas dos fuerzas, ¿sí? y en su corona en su cabecita trae una corona con doce estrellas, ¿sí? que representan a los doce signos zodiacales, ¿qué quiere decir? recordemos que los signos zodiacales tiene que ver no con la personalidad, tiene que ver con una faceta a mejorar por la persona, si yo nací como géminis, pues en el sol géminis obviamente, ¿no? pues quiere decir que tengo los poderes comunicativos, sí se nota, ¿verdad? este, si tengo luna en sagitario, bueno, quiere decir que tengo unas emociones de como muy sagitario o unas o unos temas de querer enseñarle a todos y y querer ser el maestro, bueno, sí, también, ok, a eso se refieren los signos zodiacales en el tarot, ¿sale? a la parte instintiva de cada signo y cómo lo van a ir moldeando o madurando, porque cada signo tiene su parte negativa o su parte instintiva vamos a decirle y su parte positiva o su parte trabajada, ¿va? entonces, bueno, eso es la emperatriz, chicos y chicas, es todo lo femenino, si les sale esta carta también puede significar embarazo, buen matrimonio, esta carta también es un sí, fíjense que aquí vemos en la emperatriz, vemos también fondo soleado, aquí, si se fijan, me regreso tantito en la sacerdotisa, no, en la sacerdotisa tenemos un fondo nocturno, ¿sale? por la luna, obviamente, ¿no? así que, bueno, vámonos a la carta que sigue, que es la carta, ahora sí que como ya vimos todo lo femenino en su esplendor, todo, todo lo femenino y la mujer y la madre tierra, bueno, pues ahora vamos a ver todo lo masculino y la carta cuatro es el emperador, ¿sí? emperatriz y emperador, ¿sí? entonces, bien, el emperador es una carta de poder, es una carta de mando, por eso lo vamos a ver vestido de rojo, esta carta representa a Aries, ¿sí? la carta anterior representa a Tauro, ¿sale? es Venus, pues prácticamente, más que nada es el planeta Venus, ¿sí? Venus es el planeta de Tauro y de Libra, ¿sí? así que, bueno, el emperador es, este, esta figura de poder, ¿sí? aquí por eso lo ponen como masculino, pero en realidad, chicos y chicas, puede representar a un hombre o a una mujer cualquier carta, porque todos tenemos, como les acabo de decir, masculino y femenino, ¿va? pero esta es una carta de poder, en el brazo derecho, en el lado masculino, trae el an de poder, ¿sí? y en la, y en, y en el brazo izquierdo, trae la granada femenina, pero cerrada, ¿sí? como diciendo, aquí está lo femenino, pero igual, está a mi merced, ¿sí? está a mis órdenes, cuando yo quiera disponerlo, ahora bien, trae una corona también, es una corona de, 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 pues sí, parece como de, como de monarquía, ¿no? El asiento, a diferencia del asiento que se vea bien cómodo en la emperatriz, el asiento del emperador es recto, es fuerte, cuadrado, ¿sí? porque tiene que ver con el cuatro, y pues bueno, no vemos tanta, la naturaleza, la vegetación que vemos aquí, es un poco más árida, sin embargo, sí hay agua, ¿sí? atrás del emperador está corriendo el agua, sí, un río ahí, hay montañas, ¿sí? y sobre todo, quiero que vean, vamos a enfocarnos en dos cositas muy puntuales del emperador, primero, él está viendo hacia atrás, ¿sí? porque si los vamos enumerando, si lo vamos, bueno, los juegos de miradas lo vamos a ver más adelante, depende en cada tirada hacia dónde está viendo el personaje, ¿no? aquí, si ustedes lo ponen de derecha a izquierda, bueno, entonces va a estar viendo hacia adelante el emperador, yo usualmente las cartas las pongo de izquierda a derecha, ¿sí? que es como escribimos, ¿no? pero si lo ponen de derecha a izquierda, bueno, para ustedes va a representar que vea así el futuro, si lo ponen de izquierda a derecha, quiere decir que vea el pasado, ¿sí? usualmente el emperador ve sus victorias pasadas, ¿sí? ve de dónde viene y es por eso que debajo de su túnica roja que es todo el poder y toda la fuerza y el deseo, trae la armadura de un guerrero todavía, como diciendo, miren, sí soy un emperador, pero soy emperador gracias a todo lo que he hecho, gracias a la ardua labor que tengo de batallas, de guerras, mi experiencia en combate, de estratega, ¿sí? entonces, ¿qué otra cosa nos da a entender que el emperador es una persona sabia? la barba, ¿sí? la barba que en la entre los judíos, los hebreos, tiene que ver con sabiduría, tiene un rango, una persona a un rabí que tiene una barba pronunciada, tiene que ver con sus atributos, ¿sí? o sea, con su desenvolvimiento espiritual o su evolución en cuanto a su trabajo espiritual, ¿sale? por lo tanto, es una persona, es un emperador equilibrado, ¿va? a eso voy, muy bien, y con esto nos vamos a ir a la carta ah, sí, cierto, perdónenme, gracias a mi esposa que está aquí tras cámaras, Araceli, la carta del emperador significa esto, 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 muy bien, chicos y chicas, miren, me están diciendo aquí producción, ay, a ver, este, me está diciendo aquí producción que ya tenemos 40 minutitos, tampoco se trata de que se cansen, miren, síntomas que van a tener, sobre todo por ser mis alumnas y alumnos a distancia, síntomas que van a tener al estar aprendiendo conmigo, les van a bostezar mucho, les va a dar mucho sueño, de repente se van a quedar dormidas o dormidos, no pasa nada, no es porque sean flojos, es porque se está abriendo biná y jojma está dejando caer su manantial de sabiduría hacia ustedes, sí, la sacerdotisa, entonces, no se preocupen, pues regresen a verlo las veces que puedan, creo que incluso quienes tienen YouTube Premium, creo que pueden descargar los videos y no sé qué rollo, algo así, no soy experto en esto, pero, aquí está para que lo vengan a ver las veces que sean necesarios, chicos y chicas, realmente es, es algo que lo hago con mucho amor, con mucho cariño hacia ustedes, es amor, realmente es amor lo que siento al transmitirles lo poquito, mucho que sé y que he aprendido y, y este, y pues bueno, si les gusta y si les está gustando, pues obviamente no está de más decirles que me gustaría que me regalen un like, que se suscriban y que obviamente lo más importante es que aquí abajo me hagan preguntas, que pregunten, vamos haciendo esto de una clase, pues virtual, ¿no? De ahorita me voy disculpando si no contesto rápido, pero créanme que de alguna manera voy a encontrar la forma de yo contestar todas sus dudas, ¿sale? Así que, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar hasta aquí, nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a ver Arcano Mayor 5, 6, 7 y 8, ¿sale? Nos vemos, soy Amado, bye.